Coca-Cola Presenta Con la localización de personas que estaban reportadas como desaparecidas termina la psicosis de que en Río Verde existe una banda de secuestradores que roban niños Papá de la pequeña Mía Fernanda Reina Agaparra se entrevista con medios estatales y dice desconocer cómo pasó todo Encuentran sana y salva a mujer del Puente del Carmen que desapareció el 25 de agosto Mujer de San Marcos reportada como desaparecida se quitó la vida por problemas económicos Preparan magno evento de fiestas patrias en Río Verde Próximo 22 de septiembre, carrera nocturna en Río Verde Gobierno de Ciudad Fernández rehabilita bancas de la plaza principal Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21 Queda con ustedes Alejandro Muñiz Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su noticiero edición 21 Mi nombre es Alejandro Muñiz y voy a estar acompañándolos en la conducción el día de hoy Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve desde sus televisiones en Río Verde y Ciudad Fernández Desde la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Estamos transmitiendo desde el municipio de Río Verde, San Luis Potosí En la calle Centenario 278, casi esquina con Porfirio Díaz Estamos a dos órdenes en las oficinas de Telesistemas Potosinos a través del estudio A Damos inicio a este noticiero el día jueves 6 de septiembre del 2018 Le damos la bienvenida y agradecemos su puntual y amable asistencia También estamos a través de internet, en internet estamos desde la plataforma de Facebook Live Por supuesto desde nuestra página de Facebook Noticiero edición 21 Río Verde Le agradecemos que le de like a nuestra página, que comparta esta publicación para que llegue a más personas Y también agradecemos mucho sus comentarios, escríbanos desde donde nos ven Mucha gente de Estados Unidos a la cual le mandamos un gran abrazo desde sus paisanos de aquí de Río Verde, Ciudad Fernández Muchísimas gracias por vernos de todos lados, escríbanos, escríbanos y cuéntenos desde donde nos ven También cuéntenos que opinan de las situaciones que están sucediendo en Río Verde, bastante, bastante polémicas Queremos saber su opinión, gracias por escribirnos Bueno, también por si usted nos quiere escribir, pero a través de su teléfono Tenemos 487-121-0583 para mensajes de texto y Whatsapp 487-121-0583 para mensajes de texto y Whatsapp Estamos esperando sus mensajes, escríbanos por favor Para queremos saber su opinión, comentarios, sugerencias, cualquier cosa Estamos nosotros para leerlo y escucharlo O si no, también para escucharlo 871-2858 para llamadas de voz o llamadas locales Le agradezco y comenzamos Damos inicio al noticiero del día de hoy Bastantes, bastantes buenas noticias y malas noticias también Pero noticias, al fin de cuentas, que le vamos a conocer el día de hoy A nombre del grupo informativo 21, damos inicio el día de hoy al noticiero Pero antes vamos rapidísimo a un corte comercial y regresamos No nos tardamos, recuerden, nosotros somos su voz en los medios de comunicación Volvemos Bueno, damos inicio a su noticiero edición 21 Muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live Y las personas que nos envían mensajes al 477-121-0583 Muchísimas gracias, tenemos bastantes, bastantes vistas aquí en Facebook Live Le agradecemos a todos los que nos ven Dicen por aquí Dice María Silva, saludos Maestela González Hernández, hola, hola, ¿cómo estás? Miguel Alatorre, saludos, mi Alex, saludos Mi Mike, un abrazo amigo Fernando Aguilar dice, saludos desde Atlanta Un saludo hasta Atlanta Dice Miguel Gómez, saludos desde Luisiana Luisiana, fíjate, nunca nos habían salido desde allá Un abrazo a todos nuestros paisanos de Luisiana Que no conozco mucha gente Por allá, dice José Juárez, muchos saludos, muchos saludos Mi estimado José Juárez Gela Cazares, saludos desde Dallas, Texas Saludos hasta Texas, muchísimas gracias Síganos comentando, le recuerdo, estamos en Noticiero Edición 21 Río Verde, nuestra página de Facebook También le recuerdo compartir para que esta publicación llegue a más personas Bueno, el día de hoy, pues vamos a dar inicio con las noticias Con esta, con esta ola, digamos, de noticias que han sido muy polémicas Noticias de fuertes impactos, de fuertes delitos Se había hablado de una señora que había sido desaparecida En este supuesto racha de gente desaparecida Supuesta, digo entre comillas, porque no es así Una mujer de San Marcos Que había desaparecido Le había reportado a los familiares Pues, ¿qué creen? Fue encontrada lamentablemente sin vida Se presume que se quitó la vida Vamos a ver la nota, adelante Mujer de elegido San Marcos Que fuera reportada como desaparecida Desde el pasado martes 4 de septiembre Fue localizada sin vida Este jueves 6 de septiembre por la mañana Por parte de sus familiares Quienes reconocieron que decidió colgarse Derivado de una depresión por problemas económicos A las 07 horas de este jueves 6 de septiembre Cuando reportaron a las corporaciones policíacas El hallazgo de un cuerpo En un predio localizado A un costado de un camino de terracería Conocido como calle del Tecnológico En la colonia Las Brisas A orillas del kilómetro 99 De la carretera federal Río Verde San Siro de Acosta A 5 kilómetros de la ciudad de Río Verde En el lugar lleno de maleza Las autoridades se encontraron en el cadáver De quien en vida llegó el nombre De María Muñoz Reséndiz de 56 años de edad Que tenía su domicilio conocido En el canal 6 de elegidos San Marcos Y quien había sido reportada Como desaparecida El pasado martes 4 de septiembre Su cuerpo Fue encontrado por su prima Y reconocido por una de sus hijas Quien manifiesta a las autoridades Que efectivamente Se trataba de su madre Familiares de la hoy oxisa Reconocieron que la mujer Decidió quitarse la vida Colgándose en ese lugar Debido a una fuerte depresión Por problemas económicos Bueno, lamentable, lamentable Esta situación Hay que tener mucho cuidado Con esta cuestión De la salud mental Hay que tener muchos Pues cuidados Con gente que padece Estas enfermedades Como la depresión Como la ansiedad Todas estas cuestiones Hay que ser atendidas Por los médicos Hay que ver al doctor No hay que dejarlas pasar Porque luego pueden pasar Consecuencias Consecuencias más graves Bueno, agradecemos A toda la gente Que nos sigue escribiendo Por aquí dicen Saludos del sur de Carolina Y arriba a River de San Luis Potosí Saludos Saludos hasta el sur de Carolina Saludos desde Alabama Mira desde Alabama Saludos Saludos desde Georgia Saludos desde el sur de Carolina También mucha gente Saludos desde Monterrey Dice Celestina Flores Gracias Gracias a la gente Que nos ve en Estados Unidos Quiero que sepan Que tienen su noticiero Este noticiero es para ustedes Por eso estamos transmitiendo A través de Facebook Bueno, son para todas las personas Pero con especial dedicatoria Para ustedes De ustedes Que son de nuestra tierra Y la extrañan Y su tierra También También los extraña Para nuestros queridos paisanos Un gran abrazo Solidario Esperamos verlos pronto Acá por nuestras tierras Para que Sigan disfrutando Pues Pues Su lugar De origen Bueno Y con la Con la localización De personas Que estaban reportadas Como desaparecidas Pues Termina La psicosis Que en Río Verde Pues que Ya sabe Todas estas cuestiones Que estaban diciendo Que en Río Verde Había una banda De secuestradores Que derroba niños Ya se dio Ya Pues la pequeña mía Apareció Esta señora Lamentablemente También apareció Apareció de esta forma Es lamentable Y la La muchacha del puente El Carmen Pues Ya nos dijeron Más adelante Vamos a ver De que De que Pues que está con el novio En el estado de Chihuahua Ya Ya lo Ya lo dijo La subfiscalía Así de que En Río Verde No hay Banda de roba niños No hay Banda de secuestradores No están robando mujeres No está pasando No hay feminicidios No es cierto Eso no No se crea Río Verde es un lugar Tranquilo La verdad No No cree más Psicosis Y pues No hay que Imaginen que se nos espante El turismo Y eso pues Sería gravísimo Bueno Vamos a ver la nota Para que lo cuento más Adelante En entrevista Esta mañana Con el secretario General del ayuntamiento Rubén González Juárez Dijo Que conforme Han ido pasando Las horas Se ha estado esclareciendo Diversos temas En cuanto a las personas Desaparecidas Mencionó Que son casos Completamente diferentes Uno del otro Y que en Río Verde No existe una banda De secuestradores Ni roba niños Sí Sí Mira Lo hemos venido Estableciendo De manera muy puntual En diversas Entrevistas Y comunicados En este caso Es importante La labor Que realiza Los agentes Los agentes De la De investigación De la Procuraduría De la Fiscalía General de Justicia En el Estado Que derivado Precisamente De las denuncias Que reciben Generan todo Un operativo El cual Coordina También En este caso A la Policía Municipal Y a las diversas Corporaciones Es muy importante La denuncia Es un elemento Importantísimo Y la denuncia Presentada Sobre todo Ante la autoridad Que corresponde Para efecto De que se pueda Realizar Un trabajo Efectivo Un trabajo Primero En caso De una persona Desaparecida Su localización Y sobre todo Para descartar Cualquier indicio De una figura Delictiva Que pudiera ser De mayor escala Ya que Como bien lo comentas Tú Se estaba hablando De una banda De secuestradores De niños Etcétera Etcétera Y que Se estuvo replicando En algunas redes sociales Que de manera independiente Somos muy respetuosos En este caso De la libertad de expresión Que se realiza A través de las mismas Solamente la invitación Ha sido Para que Puedan estarlo haciendo De fuentes fidedignas Que una vez Que se puedan estar Corroborando Que efectivamente Sea información verídica Que no se generen Cadenas De noticias falsas Que eso es Lamentablemente Lo que lastima Y genera Un estado De psicosis Que lo hemos comentado En diversas ocasiones También Con psicosis Y sin psicosis Las medidas De autoprotección Las medidas De seguridad Deben de Impedar Siempre Y en cada momento En todo lugar La seguridad En primera instancia Es una responsabilidad De nosotros Como ciudadanos En nuestra casa En nuestro patrimonio Y sobre todo En nuestra familia Que en este caso Quienes somos padres De familia Está en primera instancia La seguridad De nuestros hijos Y en ese sentido Ha sido siempre La petición De colaboración Para la ciudadanía La otra petición De colaboración Lo acabo de mencionar Es el tema De la denuncia Las autoridades En este caso Han generado Una coordinación Efectiva Muy buena En este momento Tenemos En este caso La afortunada Localización De la menor Mía Reinaga Y independientemente De las circunstancias Yo creo que Eso es lo principal Que la niña Está bien Y está con sus padres Lamentamos mucho Lo hemos ya También puesto En Pues bueno En conocimiento De la ciudadanía Lamentamos mucho También la pérdida De la abuela La señora Macarena Nosotros Como Gobierno municipal Siempre Estaremos En este caso Pendientes De poder prestar Cualquier auxilio Cualquier colaboración Cualquier auxilio Solicitado por la ciudadanía Y cualquier colaboración Solicitado por las Demás corporaciones Con la finalidad De poder Atender Y Sobre todo Prevenir Cualquier conducta Ilícita Que tienda Por En este caso Ocasionar Daños al patrimonio O a la integridad física De las personas Que habitamos En el municipio De Río Verde Muchísimas gracias Por continuar En su noticiero Edición 21 Le recuerdo No hay que crear Psicosis No hay que compartir Noticias falsas Bueno ya Lo bueno que ya Se aclararon mucho 487-121-0583 Y 87-128-58 Para que Que estén Para que nos puedan Mandar sus mensajes De texto Su whatsapp O sus llamadas Telefónicas Dice por aquí En sus mensajes De texto Dice Pregúntele A Rubén Quien se llevó A la niña Hasta San Luis Que diga Pues bueno Vamos a preguntarle A Rubén Dice Dice por aquí Buenas noches Joven Alejandro Yo quiero pedirle A usted Como voz De las De comunicación Que las autoridades Respondan Para que no quede Impune la muerte De la señora Macarena Porque tiene que saber Quien fue Y quien Tenía la niña La policía Sabe Y necesitamos Que se haga justicia Muchas gracias Y buenas noches Tiene usted Toda la razón Y tenga por seguro Que nosotros Nos vamos a encargar De presionar De recordar A las autoridades Que se esclarezca Este caso Y tenga por seguro Que las autoridades Tienen bien claro Que van a hacer Todo lo que se ponga En sus manos Para conseguirlo Porque la verdad La presión social Es muchísima Es enorme La policía El estado Los Digamos Los Los mandatarios Los políticos No pueden quedar mal En esta situación Van a llegar al fondo Del asunto Eso se lo aseguro No puede haber impunidad En estos casos Porque hay una enorme Presión social Y yo le aseguro Que va a haber Un culpable No tarda mucho Bueno Por aquí Saludos a toda la gente Que nos Que nos Habla en Face Dice Dice Por aquí Gracias por su reporte Saludos de Dallas, Texas Saludos hasta Dallas Pregúntale a la víctima Si la Pregúntale si la víctima Está amenazada Que procede Pregúntale No, no entiendo Bueno Dice Gabriel Vásquez Las carrillas Bueno Dice Mario Martínez Pues que entrevisten A la mamá Que ella lo diga Que ya sabe De su hija Por favor Así veremos Que es verdad Lo que dicen Las autoridades Dice Norman Flores Que bien Que la encontraron Pero los responsables Deben En encontrarlos Para que paguen Por esa justicia Hola Saludos De Houston, Texas Saludos Amalia Bueno Como dice Norman Flores Que estamos Hablando del caso De Mía Seguimos con Con el mismo tema Pues el que habló El que habló Para los medios Y se lo vamos a pasar El que dio entrevistas Fue el papá de Mía ¿Quieres saber lo que dijo? Pues ve el siguiente video Adelante Tras dar a conocer De manera oportuna La noticia De la aparición De la menor Mía Fernanda Reinaga Parra Desaparecida En Río Verde Desde el pasado Jueves 30 de Agosto El padre De la menor Hugo Reinaga Reiter Concedió una entrevista Para medios estatales Y dice Desconocer Cómo sucedieron Los hechos Y cuál es el móvil De esta desaparición Mi nombre es Jacobo Reinaga Rico Soy originario de Río Verde San Luis Potosí Tengo 34 años Estamos muy contentos Porque el día de hoy Precisamente el día de hoy Mi hija cumplió un año Volvió a nacer No tengo los medios Ni las palabras Para expresarle A toda la gente De Río Verde San Luis A todas las corporaciones Que nos están apoyando Hombro Con hombro Más que gracias Mi niña se encuentra bien Bendito mi Dios Mando bendiciones A toda la gente De Río Verde San Luis De todo México Por sus oraciones Dios me los bendiga Y gracias Gracias por todo Por sus apoyos No hay palabras Que se me vengan A la mente Para agradecer Todo esto ¿Cómo fue el momento Del reencuentro Con su hija? Emocionante Ya teníamos Un poquito De dudas Más que Las corporaciones En conjunto Río Verde San Luis Y todas las demás Que por Falta de Cabeza En este momento Entiéndanme Y discúlpenme No puedo Acordarme Pero gracias a Dios Se los vuelvo a repetir Está bien Está con Su mamá Su hermana Y conmigo Que es lo más importante ¿Tienen idea Qué fue lo que ocurrió? Desgraciadamente No te voy a mentir No les voy a mentir A los medios No les puedo dar Información No es porque no quiera Sino porque desconozco Las organizaciones La procuraduría Y las demás Departamentos Son los únicos Que les podrían dar algo Yo desconozco Exactamente Cuál fue el móvil Del hecho Sinceramente Hoy enterramos A mi suegra Pero a la vez Encontramos A nuestra hija Se va a escuchar feo Pero la familia Está unida Extrañamos A mi suegra Que Dios me la cuide Y gracias Porque yo sé Que usted fue La que nos las mandó Le encargo mucho A toda la familia Desde donde esté Suegra Dios me la bendiga Muchas gracias ¿Cómo fueron estos ocho días? No hay palabras Para explicarle La desesperación El miedo La frustración El coraje Pero vuelvo a reiterar Hoy es dicha felicidad Porque nuestra hija Volvió a nacer ¿La niña está bien? ¿Su estado de salud? Me informan que sí Todo está bien ¿Ya la diste tú? Sí, ya estuvimos con ella Ya platicamos Ya la cargamos Ya la besamos Todo está bien ¿Se quedará en el hospital O la podrán llevar a su casa? Por lo que me dicen Va a estar en Observación 24 horas En 1860 Nace Jane Adams Pionera Y líder en áreas Como el trabajo social Para el sufragio De las mujeres En la búsqueda De la paz mundial En 1860 El presidente Benito Juárez Proclama las leyes De reforma En Guanajuato El objetivo principal De estas leyes Era separar A la iglesia Del gobierno O estado En 1913 Nace Leónidas da Silva Futbolista brasileño Mejor conocido Como el diamante negro En 1971 Muere en la Ciudad de México Ezequiel Padilla Peñalosa Orador Político Diplomático Y escritor Bueno muchas gracias Por continuar En su noticia Para que nos manden Sus mensajes de texto Su whatsapp Estamos aquí Para leerlos Ya sabe que todos los comentarios Son bien recibidos Y aquí los vamos a estar Leyendo Dicen por aquí Que bien que la encontraron Pero los responsables Deben de encontrarlos Para que paguen Por eso justicia Dice Norma Flores Gracias Norma Amalia Vázquez Dice que bueno Que ya encontron A la niña Gracias a Dios Dice Mari Martínez Me refiero A la niña Del puente del Carmen A la mamá de ella Es la que se debe De entrevistar Para saber Que ella ya tiene Contacto Con su hija Pues vamos a entrevistar La vamos a buscar La que nos pasó Esa información Fue La fiscalía La fiscalía De la zona media Fue los que nos pasaron La información Dice Saludos Romeo Sánchez Rodrigo Oscar Dice Sácalas Guamas Queen Pues sácalas Mi estimado Saludos Mi estimado Oscar Rodríguez Ángel Aarón Saludos Alejandro Saludos Muchas gracias Por comentar Y por saludar Aquí en En su noticiero Pero bueno Y el que Y el que Habló con nosotros Fue el Licenciado Moisés Alejandro Padrón Quien es el Subfiscal De la zona media Nos habló Acerca del Del hallazgo Del hallazgo De 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 la pequeña mía De haber encontrado A la pequeña mía Nos habló Nos dio algunos datos Nos dijo Nos dijo Cómo han pasado Este proceso Nos dio una Una buena plática Exclusivamente Para las cámaras De noticiero Edición 21 Entrevistado Por nuestra Jefa De prensa Alejandra Sánchez La señora Alejandra Sánchez Lo entrevistó Vamos a ver Esta pequeñita Entrevista Adelante El licenciado Moisés Alejandro Padrón Quien es Subfiscal De la zona media Habló Para nuestras Cámaras Y micrófonos De noticiero Edición 21 Acerca de lo sucedido De la exitosa Recuperación De la pequeña Mía En donde Nos dio datos Oficiales Y nos contó Cómo han estado Las investigaciones Y todo el proceso De este famoso Suceso Buenos días Esta mañana Nos encontramos En la subfiscalía General de justicia En la zona media Y agradecemos Que nos haya recibido Al titular De la misma Licenciado Moisés Alejandro Padrón A quien Bueno pues Reconocemos El arduo trabajo Que ha venido Desempeñando Anoche Cuando platicaba Me decía Al fin voy a poder Dormir un poco Y bueno pues En primer lugar Gracias por Mantener siempre Informada La ciudadanía Pues yo creo Pues yo creo que es una Parte esencial Tenerla Sobre todo Los datos Reales Y oficiales Porque en ocasiones Se dan Datos Que no son Reales Y confunden La ciudadanía Yo también Quiero felicitarle a usted Porque ha sido Muy objetivo En sus En sus noticieros Habilidad Ahondando en el tema Siendo cuidadoso De las formas Precisamente Nos ganaba la emoción Ayer Al enterarnos De la buena noticia De mía Y repito Cuidando las formas Pero ya Una vez Habiendo La institucionalidad Y no dar Noticias altas Por querer ganar La nota Se podría Si crear falsas Expectativas Y después Pues nos quedamos Peor Cuéntenos La manera oficial Ya dieron un Parte oficial Ya se desactivó La alerta Cuéntenos Los hechos Felicidades A la policía Ministerial Que han estado Pendientes A usted En fin Platíquenos Por favor No pues igual Que ustedes Yo creo que Nadie nos esperábamos Tan La recuperación De la niña Yo cuando tuve Una esperanza De que Si estaba viva Aún Es cuando La perrita Fiona Estuvo en el lugar Del hallazgo Del cadáver Y nunca encontramos Nada Fueron varias ocasiones En que se trasladaron Al lugar Entonces ahí Yo en lo personal Y en lo profesional Sentía que existía Una esperanza De vida De la niña No olfateaba Nada de la niña No, no, no Trajimos Ropa de la niña Ropa sucia La olió Pues sus entrenadores Saben este Como capacitarla Para buscar Y no Se pasaran ahí Varios días Hasta por la tarde Noche Llegaban aquí El grupo Que se organizó Por cierto Fueron Este Policías estatal Policías municipales De Río Verde De Ciudad Fernández Este Nuestros elementos De la policía ministerial La persona Que encomendé La La búsqueda Y la protección A las personas Y así Estuvimos por varios días Con la incertidumbre Con el temor Con la pena Compartida Si tuvimos oportunidad De saludar Al llegar aquí A la subfiscalía Al comandante Encargado De De dicha Pues Investigación Y quien Según palabras De la Propia madre De mía Fue Fue un ángel Fue un padre Adoptado Que Que estuvo Cerca de ella Si fue la encomienda A nosotros Institucionalmente Pues es nuestro trabajo A él se le encomendó Desde el segundo día Que presentó la denuncia Y él estuvo al pendiente Tanto de La madre Como el padre Como En general En toda la familia No se les desprotegió Ellos mismos Nos acompañaron A los eventos A las búsquedas También la ciudadanía Participó Los rurales O sea Se vio la unidad De De la ciudad De Roberto ¿Qué considera Y perdón Sé que usted es un profesional Pero ¿Qué considera Cual hipótesis Cree Que haya sido Lo que obligó A los Captores De la De la bebé Que los obligó A dejarla Pues la verdad Lo desconozco ¿La presión social? Pudiera ser La presión También de la búsqueda Pues al final de cuentas Son humanos también Sí Eso Pues mire Quienes creemos en Dios Creemos también En las oraciones Y creo que Es un milagro Es una suma De esfuerzos De los profesionales Y además Pues sí Son milagros Que la niña En perfectas condiciones ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues tenerla En observación De acuerdo a los protocolos Y una vez que se encuentre Sana Se la van a entregar A los padres Ellos se trasladarán Pues a su ciudad Que es Río Verde Este Ellos creo Tienen algo Algún mensaje O algo Que me van a dar Y nosotros Continuar con la investigación Porque aquí no se termina Primero Quien los Levanta Quien los Priva de su libertad El homicidio De la Abuela Investigar Aquí no se termina Aquí continúa Tenemos varias líneas De investigación Pero Esperemos tener éxito En este En este asunto Por lo que Lo comentaba de la vez pasada Para nosotros Es tan importante A una señora Que se le pierde su gallo Como este homicidio O sea En diferentes magnitudes Pero todo le damos La importancia La relevancia requerida Pues Felicidades Todos los días Se anotan Estos Estos éxitos Y en lo personal Quiero decirle Yo me siento muy contento En lo personal Fuera de Bueno hasta lo veo De camisa rosa Si es en honor A la niñita Especialmente Me la puse hoy Porque yo creo que Aparte de los padres También me siento muy contento Porque es un objetivo Ya está personal Si Pues como profesional Y como persona Felicidades Gracias Licenciado Gracias Y continuamos Con su noticiero Edición 21 Muchísimas gracias Por seguir con nosotros 487 121 05 83 Para mensajes de texto Y whatsapp Los seguimos esperando Y para llamadas de voz 87 1 28 58 Bueno Y la que Y hablando Pues de De ese caso De personas Que desaparecen Pues Quien ya fue Encontrada Fue una mujer Del puente Del Carmen Pues se encontraba En Estados Unidos Para muchos Que preguntaban Una mujer De Alicia Que se llama Alicia Guadalupe De 34 años Pues fue Encontrada en Estados Unidos Sana Sana y salva Vamos a ver la nota Adelante Tras la denuncia De la desaparición De Alicia Guadalupe Solís De 34 años Se abrió Una carpeta De investigación En la subfiscalía Para la zona media Fue vista Por última vez En Puente del Carmen Y tras 12 días De búsqueda El consulado mexicano En Estados Unidos La localizó En Brosville Texas El consulado mexicano Se contacta Con autoridades Locales Y en breve Será trasladada A su tierra De origen Sana y salva La señora Teresa Solís Madre de Alicia Guadalupe Relata Lo sucedido Pues El viaje Ya desapareció La vida De un sábado A las 4 de la tarde Y ya no la volví a ver Para el lunes Pues yo avisé Que ella estaba desaparecida Vine aquí el viernes Y el lunes Fui al Ministerio Público Y pues sí Es una recuesta Bastante grave Creo yo A un amiguillo de ella Le digo que iba Que hasta a trabajar Pero sola no se fue Me imagino Que alguien la llevaba Porque ella hubiera ido A Ciudad Juárez Con sus hijos Porque ellos Viven en el paso Pero Si se fue para Brófiles Que alguien la acompañaba No iba a ser De ella No traía dinero A la fuerza Tal vez no Pero con engaño De trabajo Sí Porque ella Lo que quería Era trabajar Ella tiene mucha ilusión De trabajar Y de tener Pero no está Apta para trabajar Ahorita La realidad No sé Con quién Más cerca La tienen las autoridades Ayer No sé Si sean migratorias O a mis padres O a mis padres O estatales Pues de momento Yo pongo en manos En las manos A las autoridades Porque no me siento Suficiente Ni capaz Para Para este golpe No me siento Suficiente Por medio De su esposo De ella Que no Le llamó Me llamó Diciéndome Que le habían hablado De Brófiles Las autoridades Que hayan estado Por medio De su esposo De ella Que no Le llamó Me llamó Diciéndome Bueno y continuamos Con su noticiero Edición 21 Muchas gracias Por seguir aquí Con nosotros 487-121-0583 Y 87-128-58 Nuestros teléfonos En el estudio Y nos mandan Un mensaje de texto Que dice El taxi 539 De Bodega Herrera Está muy Malas condiciones Va corriendo Y lo llena A uno todo de tierra Que hagan algo Los De comunicaciones Y transportes Pues si hay que Hay que hacer algo La verdad No pueden pasar Este tipo de cosas Y dice Dice Por aquí también Un mensaje de texto Ya dejen de enaltecer A esos policías Que no valen Y luego una grosería Si fueran muy buenas No estuvieran pasando Tantas cosas feas Que la niña apareció Con bien Es un milagro De Dios Nuestro Señor Ah bueno Dice aquí el joven Que bueno El que Manda este mensaje Que si pasan cosas Culpa de la policía Y que si aparecen Es culpa Es culpa Es gracias a Dios Bueno Cada quien tiene sus Pues sus Opiniones Yo prefiero No decir nada Dice Rosalinda Castillo Aquí a través de Facebook Dice Por qué no han buscado A la niña del puente Ya que toda la gente Es importante Por supuesto Que ya solo pasamos Que lo han buscado Y que Comentan Comentan Que la niña Pues ya fue localizada Todavía no No hay un Un comunicado Oficial Todavía la fiscalía No lo dice De manera oficial No han lanzado Un boletín Pero Hemos platicado Con ellos Los entrevistamos Y aseguran Que la niña Se fue con su novio Y esté en el estado De Chihuahua Es lo que nos comentan Bueno Vámonos Vámonos A la siguiente nota Del día de hoy Vámonos Hasta Ciudad Fernández Gobierno de Ciudad Fernández Rehabilita Las bancas De la plaza principal Algo pues bastante bueno Porque Toda la gente Vamos a pasarla El rato ahí A Ciudad Fernández Vamos a ver La nota adelante Con el objetivo De mantener En buen estado Las bancas Ubicadas en la plaza principal Personal de imagen Normana Mantiene un trabajo Incansable En la rehabilitación De la madera Con el afán De que las familias Disfruten De su estancia cálida En un ambiente De armonía En la plaza principal Más de 50 bancas Serán restauradas A las bancas Localizadas En los pasillos De la plaza principal De Ciudad Fernández Les faltaban De uno A tres tramos De madera Lo que hacía imposible Que fueran usadas Por la ciudadanía Una cuadrilla De trabajadores Comenzó Con la rehabilitación De las mismas Manifestando A la ciudadanía Que es importante Cuidar Estos espacios Públicos Este es la brigada De imagen urbana Trabajando En la plaza principal Poniendo lo que Vienen siendo Estas bancas Que pues bueno Hay que dejarlas Impecables Hay que entregarlas Bien Y sobre todo Pues hay que ofrecerle Algo en las fiestas Patrias A los ciudadanos Que tengan un lugar Donde poder sentar Tenemos Bueno Sabes que aquí En el ayuntamiento De Ciudad Fernández Es no solo Estarlas restaurando No solamente Estar cambiando La tabla O estarla pintando No Sino que si Invitamos a la ciudadanía En general A que no se suban A las bancas Que no brinquen En las bancas Que no le peguen Incluso con las ruedas De las bicicletas Porque hemos visto Y sobre todo Los estudiantes Que en este caso Son los que más Las utilizan Y sabemos que es Una de las plazas Más concurridas Por las tardes Viene la gente Y le gusta de antojitos Entonces si les pedimos Mucho el cuidado De ellas El servicio meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para esta noche Y madrugada Un frente frío Se extiende Sobre el norte De Chihuahua Y Coahuila Originará potencial De vientos fuertes Con rachas superiores A 40 kilómetros Por hora Así como posibles Torbellinos En dichas entidades Por su parte La onda tropical Número 36 Sobre el sureste Del país Y la muy activa Onda tropical Número 35 Extendida frente A las costas De Jalisco Y Colima A la que se le asocia A una zona De inestabilidad Con potencial ciclónico Favorecerá Tormentas intensas En Sinaloa Campeche Coahuila Nuevo León Tamaulipas Nayarit Y Jalisco Tormentas muy fuertes En Chihuahua Durango Zacatecas San Luis Potosí Colima Michoacán Puebla Veracruz Oaxaca Y Chiapas Tormentas fuertes En Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Guerrero Tabasco Yucatán Y Quintana Roo Y lluvias con intervalos De chubascos En Sonora Y Tlaxcala Mismas que estarán Acompañadas De actividad eléctrica Y caída de granizo Música 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 Ya apareció la pequeña que se buscaba en Riverdale Y ahora Inician investigaciones Pues dicen El video Donde aparece que la policía federal Fue quien la encontró Es todo una actuación Que cosas no Donde y como queda la corporación No le digo Parece de telenovela Y a ellos Quien los controla Quien les dice algo Son un grupo de hombres Que se reúnen Para embriagarse En los alrededores De la central camionera Que hoy Protagonizaron Una pelea Junto a un puesto De gorditas Que cosas no Ya son muchos Música Decía que el reportero En Riverde Usted puede hacer lo que quiera Total Nadie le dice nada Así captamos a este hombre Paseando en su bicicleta En la plaza principal No le digo Música Música Mire usted Ya comenzaron los trabajos Para la remodelación O arreglo de las bancas En la plaza principal De Ciudad Fernández Empleados de imagen urbana Trabajan arduamente Y solo le piden a usted Que las cuide No brinquen ellas Música Es jueves Y mire usted Después de la tempestad Viene la calma Ya se ha ido disipando La psicosis en Riverde Recuerde Hay gente Y páginas en Facebook Que disfrutan Haciendo eso En su mayoría Personas que tienen Algún coraje O problema personal Con alguna autoridad Que no le cuenten Que no le digan Porque es mentira Lo que no mira Que cosas no Exempleados Del municipio Música Música Y cuatro ochenta y siete Ciento veintiuno Cero cinco ochenta y tres Para mensajes de texto De Whatsapp Ciento veintiuno veintiocho Cincuenta y ocho Para llamadas de voz Estamos en Facebook Desde Noticiero Edición veintiuno Río Verde Para que nos comenten Nos sigan Nos compartan Nos den sus me gusta Saludos a toda la gente Que se está conectando Y nos están hablando Por aquí Saludos Jeanette Camacho Marisol González Y Rosalena Torres Pérez Un saludo Para ustedes Y bueno También Seguimos con esta entrevista Que le hicimos al subfiscal El día de hoy Que tuvimos Pues el honor De estar Platicando con él Pues también nos habló Sobre las otras desapariciones Sobre la La desaparición De la señora Que fue encontrada Lamentablemente Sin vida De la que presuntamente Se suicidó Y de la De la muchita Esta De que Que está desaparecida Esta menor de edad Del puente del Carmen Que me preguntan mucho Nos preguntan mucho Por aquí Pues El que habló de eso Fue el subfiscal El subfiscal Subfiscal De la zona media Quien Nos Nos contó En este En esta grabación Vamos a verlo El licenciado Moisés Alejandro Padrón Quien es subfiscal De la zona media En exclusiva Para edición 21 Nos habla de dos Diferentes casos De mujeres desaparecidas Una De una menor de edad En el puente del Carmen Quien supuestamente Huyó con su novio Y la otra Sobre una mujer De la colonia San Marcos Quien fue encontrada Sin vida En lo que se presume Fue un suicidio Bueno Estamos en la oficina De subfiscal En esta región media Quien Han dado seguimiento A esta serie De sucesos Que lamentablemente Han conmocionado Durante la última semana A la región media Sabemos que Por instrucciones Del fiscal general En el estado Cumplimentan Todas estas acciones Licenciado Bueno En torno Quiero preguntarle En torno A la jovencita Desaparecida Puente del Carmen Que el día de ayer Su mamá De una rueda de prensa En donde ella Comenta que Que no han hecho nada Si Pues ayer Nos entrevistamos Con la mamá Con el padre Estuvimos intercambiando Este datos Nos dio varias líneas De investigación Sobre Las cuestiones Científicas Y geológicas Que Más o menos Testamos Este Sobre un Caso Que se puede resolver Si El caso Lo que más Interesa Creo a la población Es Que Seguimiento Se les da Si se les está Atendiendo Adecuadamente Que esa es la Denuncia A los padres Si a los padres Se les atendió Personalmente Derechos Humanos Estuvo presente Derechos Humanos Estuvo el centro De atención Para víctimas Estuvimos los tres Estuvo un grupo especial De la policía ministerial Estuvimos platicando Creo que la familia Con la pena De no tener a su hija presente Pero Ellos están Conformes Y Con nuestro servicio Incluso estando Con ellos Recibió varias Llamadas De personas Que le querían Apoyar O sea También se agradece A las personas El apoyo Porque Como lo comenté Una vez Son muchos Ustedes Aquí en Reuelos Somos Yo también estoy aquí La ciudad Y somos muy solidarios Por cierto Yo lo veo en usted Se lo reitero Le preocupa mucho Su municipio Y Estuvimos platicando Y la señora Nos dio dato Nosotros De ahí partimos Para la investigación Para ver dónde se encuentra Y el día de ayer mismo También recibimos Noticias De que había desaparecido Una señora De San Marcos La misma Aparentemente Porque no hay Un partido oficial Todavía Fue localizada Esta mañana Sin vida ¿Qué le puede comentar? Sí pues Se trasladó A la hora del llamado Se trasladó Lo que es Policía Ministerial Y lo que es Periciales Ellos llevan Todos los Hallazgos De mujeres Como le comentaba Hay dos tipos De suminicidio Y feminicidio Pero todo lo trabajamos Con el protocolo De feminicidio Porque es lo que De inicio Se tiene que descartar Lo que es feminicidios En este caso Aparentemente Es un suicidio Aparentemente Pero para nosotros Lo descartamos Hasta que se termina La investigación ¿Sí? Por ser una muerte Violenta El caso Es que tienen Mucho trabajo Siempre tienen Pero en la última Semana Pues ha 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 reciado El número De casos Y sobre todo Muy sonado ¿No licenciado? ¿Qué deseemos De hacer la población? Son delitos Delitos De alto impacto Pues la población Solidarizarse Apoyarse Comunicarse Como comentamos Hace un momento Entre vecinos Cuidarse Hablar a las autoridades ¿Sí? No compartir Información falsa No compartir Por favor Información Que a usted No le conste Normalmente Recibimos Ya que dicen Que al tío De la hermana Del primo O que no Que en tal lugar No le consta Uno Solamente Que a usted Le conste Y que usted Verifique la información Por favor Por favor No la repita Que se comunique Con nosotros Lo comento Y lo reitero Estamos las 24 horas Del día Y estos eventos Pues son de alto impacto Para la sociedad Y ¿No puede haber Un teléfono De aquí por favor A donde les pueden llamar? No sé No lo sabemos Ahorita lo consigo Y yo lo pongo En pantalla No se preocupe Así que Sí es que es muy poco Común ya Que hablemos A los teléfonos Pero puede usted Llamar al 911 Del 911 Podrán derivar Las llamadas A los centros De justicia Si tienen Si quieren El servicio Y contacto directo Con la subprocuraduría Y la fiscalía general Está la guardia De la policía ministerial ¿Sí? 24 horas Por los 7 días ¿Algo más licenciado Que desea agregar? Pues nada más Este Pues comparto su alegría Con los padres Con usted Con la sociedad Y estoy muy contento Por esta situación Se le nota Y lo agradezco mucho Porque Eso quiere decir Que nuestras autoridades También sienten Y también ponen el corazón Gracias Gracias Y continuemos Han hablado Con quien Si la encontró Porque en las noticias De otros canales Aparece el triunfante El video falso De la policía Bueno Les voy a decir Mi opinión personal Nosotros hemos hablado Con las autoridades ¿Quién nos dicen Que fueron ellos Los que la encontraron? Que es esta versión De que la encontraron La policía federal En un basurero Pero nosotros Sabemos también De buenas fuentes De que la encontraron En la carretera 70 La libre para San Luis En la altura de Santa Catarina Entonces La verdad Nosotros le informamos Lo que nosotros sabemos Nosotros no le decimos De que lado estamos A quien creerle A quien no Yo lo que le recomiendo Es que usted no crea nada Que usted Se Se cuestione todo Y haga sus propios juicios No crea No crea nada De lo que nadie le dice Usted crea Lo que usted mismo Siente O comprende En lo personal Yo la verdad Yo no creo mucho En ese video De la policía federal Yo no creo No sé la verdad Cuál sea mi Pues mi veredicto No estoy No estoy muy seguro Y bueno Con eso contesto Las respuestas No es que nosotros Estemos ayudando a la policía Decir que ese video sea real Porque también por aquí Hasta chayoteros Ahorita me Me escribieron No estoy diciendo eso Nada más le presentamos Las cosas como son Y usted Es la La persona Que decide Nosotros nada más Le ponemos en la mesa Las opciones Y bueno Tampoco soy dueño De la verdad De la verdad absoluta Así que Que puedo estar equivocado Puedo estar bien Quien sabe Eso cada quien lo decide Y también por aquí Nos escriben el mensaje De texto Buenas noches joven En todo caso Si el novio Es mayor de edad Debe fincarsele responsabilidad Creo que no se va a engañar A una menor Gracias Hablando de la situación esta De la menor de edad Del puente del Carmen Quien se fue con su novio Tiene usted toda la razón Por supuesto Que está cometiendo Delito Delito Puede ser hasta Secuestro de menores Perversión de menores Puede ser Estupro Puede ser Bastantes Bastantes delitos Que seguramente Si Si encuentran a este joven Si lo detienen Lo van a Lo van a Pues Lo van a procesar O de alguna manera Lo van a Lo van a demandar Va para acá Y dice por aquí en Whatsapp Yo tampoco creo en ese video Bueno pues cada quien Que lo que quiera Y lo que no También Vámonos Vámonos a Otra nota Otras noticias Sigue Sigue Esta cuestión Del relleno sanitario Se acuerda Que le habíamos contado De que se estaba quemando El relleno sanitario Por eso Río Verde Y Ciudad Fernández Se había llenado De muchos olores Había mucha contaminación Y bueno Proactivación civil De Río Verde Verifica las condiciones Del relleno sanitario Y habla para nuestras cámaras Y nos cuenta Cómo va esta situación Y Pero mejor no nos cuento Mejor vean Adelante El titular de protección Civil municipal De Río Verde Jesús Padrón Juárez Habla De cuál es la actual Situación en el relleno Sanitario Las lluvias de las últimas Horas Ayuda o afectan Este siniestro Bueno Bueno como en su momento Se informó A través de diferentes Medios de comunicación Además de la página De Facebook Para difundir este tipo De información A la población Por parte de la dirección De protección civil El día 30 de agosto Se hizo una valoración De los avances En cuanto a los trabajos En el relleno sanitario Y en ese momento Se determinaba Un avance aproximado Del 60% Restando un 40% Para dar por terminado Ya en su totalidad La contingencia Con el incendio Que se presentó Se estipulaba Un aproximado De 10 días Para poder dar terminado Con este trabajo Y esto bueno Fue hace exactamente 7 días Hace una semana Y es por eso Que el día de hoy Alrededor de la 1 de la tarde Se tiene agendada Una visita Para reevaluar Los avances Por parte del director De protección civil De Río Verde Acompañado del homólogo Director de protección civil De Ciudad Fernández Ricardo Canseco Y por la tarde Se estará emitiendo Un comunicado nuevamente A los medios de comunicación Además se estará Actualizando la información En la página De protección civil Municipal En Facebook Para que la gente Pueda estar al pendiente De cómo van los avances Esta agua Que se presentó El día de hoy El día de hoy Perdón Por la noche En la madrugada Del día de hoy Lógico viene a ayudar Un tanto en los trabajos Pero también Hay que ver El lado negativo También nos viene A complicar un poco La maniobra Puesto que Como cualquier construcción El movilizar la maquinaria El movilizar el material Se entorpece Puesto que hay El material Está demasiado mojado El lugar para trabajar Es muy lodoso Es una tierra Tipo barro La que se está movilizando La que se está manejando Y bueno Nos ayuda Para apagar Un poco Lo que está A cielo abierto Encendido Pero también Nos entorpece Las labores de trabajo Para la maquinaria Repenadores Reviven el fuego Para sacar El alambre De las llantas Digo Este es un problema Constante Desgraciadamente Seguimos teniendo El problema Con personas Que siguen tratando De rescatar al hambre De las áreas Donde hay llanta quemada y ustedes pueden ir a verificar, verifican, está todo apagado, no está humeando y de la nada llegan personas con asadones, empiezan a rascarle porque ya está frío el lugar empiezan a rascarle para rescatar al hambre y ellos mismos ocasionan que vuelva a humear, que vuelva a encender y bueno esto es lo que de repente dicen, ¿por qué no deja de oler a llanta quemada? ¿por qué no deja de oler a plástico? pues porque precisamente es la llanta quemada que la gente va y le remueve por la necesidad, por las ganas de obtener un beneficio pues tratan de rescatar el alambre y cada que está frío lo remueven y lo dejan humeando y se espera nuevamente dos o tres días a que se vuelva a enfriar y vuelven a hacer la misma práctica desgraciadamente no hay personal como para tener gente las 24 horas cuidando esa área y ellos aprovechan, aprovechan cuando no hay personal trabajando y es el horario en que llegan en un lapso de una hora nos ocasionan este problema Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, a la gente que nos sigue a través de Facebook Live muchos saludos a Janet Camacho, Marisol González, Rosalena Torres, Balvina Gámez, Eulogio Montoya que manda saludos, saludos, Evarito de León Martínez dice excelente para estar enterado de mi río verde, pues para eso estamos nosotros mi estimado para que usted que está afuera, que está afuera del país, que está al otro lado para que se entere de su río verde, su río verde que lo extraña muchas gracias mi estimado Evarito que nos está viendo desde la Unión Americana bueno y 487-121-0586 para mensajes de texto y únicamente para llamadas es el 87-1-28-58 porque me están llamando al otro y pues es el 87-1-28-58 dice, buenas noches, dicen en el Whatsapp, si el video es más falso que un billete de 5 mil de 5 mil, todas las corporaciones se rigen mediante protocolos como las cuales les marcan cómo actuar y en el video no realizan absolutamente ninguno de esos protocolos creo que el detalle está en él, por qué lo hicieron de esa forma bueno, gracias por su comentario, dice por aquí joven Alejandro y cómo, cómo es eso de, cómo de eso del basurero dicen que van a multar al gobierno, ojalá multen al que está ahorita y no al señor Alfredo que apenas va a entrar pues sí, yo creo que sí los van a multar, yo creo que ya no tarda vamos a ver si le toca pues a Mendieta o a Alfredo Pérez porque si los multan hasta el otro año hasta aquí ante la siguiente administración o a finales de este año le va a tocar a Alfredo Pérez de modo que Mendieta se le lleve la multa a su casa no tiene que ser pues al gobierno, al gobierno actual a la administración que preside dice por aquí, también en los mensajes de texto Dios quiera que no hayan utilizado a una bebé para armar su propio show ojalá no, se me haría algo muy perverso la verdad y en qué rumbo se dirigirá la investigación dado que no se sabe la verdad necesitará la policía de Roverde, expertos en el tema para que se investigue a fondo y se llegue a la verdad pues yo creo que sí se van a necesitar expertos en el tema que pues sí lo sabe, por supuesto que aquí en San Luis Potosí hay y por último Pau Sugey dice saludos de Texas ustedes se ganaron mis respetos mira qué bonito comentario, muchas gracias Pau Sugey sigan así y gracias por informarnos para eso estamos mi estimada Pau Sugey y un saludo y un abrazo a toda nuestra bonita gente de Texas y qué padre que nos digan estas cosas que nos ganamos un respeto para eso, para eso, por estos comentarios vale la pena el trabajo y bueno, vámonos, vámonos a la siguiente nota se prepara magno evento de fiestas patrias en Río Verde ya vieron las fiestas, no se les olvide festejar, adelante Este mediodía en entrevista para Canal 21 el titular de Cultura y Turismo Municipal José Antonio Loredo Juárez habló de lo que se tiene contemplado para las fiestas patrias Bueno, pues sí, platicarte que efectivamente pues estamos ya desde hace algunos días pues la elaboración de este programa que lo estaremos presentando la próxima semana una vez que ya tengamos nuestra señorita Río Verde 2018 que se llevará a cabo este próximo sábado estaremos presentando ya el programa de manera oficial decirte que sí tendremos festividades 14, 15 y 16 que tendremos un área gastronómica con comida mexicana en la calle Iturbide, en la esquina de la Plaza a las Reyes vamos a tener también una muestra artesanal con artesanos aquí de la región y bueno, tendremos un programa cultural donde estarán participando artistas locales entre ellos pues el mariachi estrella show el mariachi tapatío vamos a tener la presentación de espectáculo de Huapango también acompañado con música en vivo y un ballet importante el día 15 tenemos la visita de un ballet que viene de la ciudad de San Luis Potosí uno de los mejores ballets reconocidos en la capital tenemos la presentación de nuestra banda Río Verde 400 quien estará entonando el himno nacional el día de la gran festividad que será el día 15 y bueno, pues la fiesta continuará el día 16 con un ensamble de dos mariachis que estarán acompañando artistas locales gente que desinteresadamente como buenos río verdenses aportan su talento para divertir a la gente decirte que bueno, pues la gran pues el gran estelar de esas fiestas patrias será la presentación de la sonora dinamita que se estará presentando en la calle Morelos y quien le abrirá será el respeto del norte así que promete bueno, será una gran fiesta una fiesta que pues año con año se celebra para todos los mexicanos que vivimos en nuestro país y fuera de él pues esta fiesta es pues ahora sí que obligada los mexicanos utilizamos estos días bueno, pues para sentirnos mexicanos para disfrutar nuestras fiestas reconocer nuestras tradiciones y pues compartir con la familia pues de estas festividades yo estoy seguro que sin lugar a duda pues este año será de igual manera pues una gran fiesta donde las familias río verdenses se unirán en un marco pues de respeto y sobre todo pues de seguridad afortunadamente la situación ya está tomando su curso normal yo me siento muy apenado por las situaciones que hemos vivido pero decirles que bueno pues para un servidor el trabajo en estas administraciones pues manejar las cuestiones culturales acercar la cultura al pueblo y bueno pues me toca a mí hacer esta parte de la festividad y que bueno lo hago con mucho gusto y respetando por supuesto el sentir de cada una de las personas así que los invitamos a que nos acompañen en estas fiestas patrias del 14 al 16 de septiembre en la plaza principal y continuamos con 87-121-0583 para mensajes de texto whatsapp 87-128-58 nos dicen aquí por mensaje de texto buenas noches soy mamá de una alumna de las Naciones Unidas las Naciones Unidas y mando este mensaje porque estoy muy molesta porque el año pasado mandamos a hacer un casillero de madera y el profe Javi lo hizo pero yo creo que le gustó espero y lea el mensaje muchas gracias pues profe Javi no sea gandalla regresa del casillero no sea así dice por aquí mi estimado aquí en el puente del Carmen a mi vecina le acuchillaron a su perro que hacer pues habla la policía ponga una demanda ponga una denuncia vaya al ministerio público hay que es lo primero que se debe de hacer por favor hay que dar aviso a las autoridades para después proceder con lo demás bueno y continuamos aquí que nos dicen por Facebook dice por aquí dice Isaac Hernández que hagan un minuto de silencio por la gente desaparecida pues estaría muy bien estaría bastante solidario Armando Sánchez dice felicidades y felicidades por las fiestas patrias me imagino felicidades también mi estimado paisano y saludos de Houston Texas un abrazo de corazón a toda nuestra banda de Houston a toda la raza que por allá está bueno y este 22 de septiembre va a haber una carrera nocturna en Río Verde vamos a ver la nota adelante próximo 22 de septiembre carrera nocturna en Río Verde si ya la tenemos en puerta este sábado 22 de septiembre es una carrera alusiva a lo que es el mes patrio es una carrera muy bonita atractiva de 5 kilómetros los invitamos a que se inscriban a que participen desde niños jóvenes adultos es totalmente familiar la salida y meta es en el campo deportivo ferrocarrilero frente a la velaria tiene un costo de 200 pesos pero esto incluye lo que es una bonita playera como la que estamos mostrando lo que es una medalla de finalista de cruzar la meta y una barralet como también se estará premiando en algunas categorías y bueno los invitamos les reiteramos a que se inscriban el recorrido es totalmente este año lo cambiamos es diferente solamente sobre todo el boulevard ferrocarrilero con salida y meta en el deportivo cruzan lo que es el puente que está iluminado y se presta para que hagan buenos tiempos los que van en busca de mejorar su tiempo es totalmente plano no tiene casi vueltas entonces los invitamos a que se inscriban a la cuarta edición de la carrera nocturna en río verde bueno así es esta carrera nocturna fue parteaguas para la carrera zombies para la carrera neón para diferentes carreras para diferentes formatos que hacen aquí en río verde ahora si que tenemos que estar innovando ya hay muchos eventos mencionar que este año la medalla del evento no solamente es una medalla cualquiera es una medalla la cual va a tener lo que es en su pintura va a brillar en la oscuridad con luz negra esa es lo que vamos a innovar este año con la medalla y la playera pues reitero es muy bonita muy atractiva para todos los participantes así es mira tenemos una asistencia promedio de 300 participantes a 500 la carrera el máximo evento aquí en río verde es la carrera de la media luna que tiene más de mil participantes y de ahí en fuera de 300 a 500 participantes promedio son los que tenemos en las carreras bueno y continuamos aquí con su noticia edición 21 dice por aquí José Luis Martínez saludos para la familia Martínez Alvarado del refugio barrio segundo de parte de sus hijos desde Houston Texas saludos a toda la la familia Martínez Alvarado del refugio del barrio segundo y un abrazo a todos los amigos del refugio que siempre siempre están bien al pendiente del programa y también saludos a ti José Luis Martínez y a toda la gente de Houston Texas que nos ve desde allá y vámonos vámonos con la siguiente nota que tenemos el día de hoy bueno algo bastante bastante bonito los comercios en reverde están sumando al no uso de plásticos en su negocio que por cierto ya está la iniciativa de ley en el Congreso del Estado para prohibir las voces de plástico en supermercados vamos a ver qué resulta y bueno vamos a la nota adelante derivado de las políticas públicas impulsadas en materia de desarrollo económico por la administración de Juan Manuel Carreras López en el primer semestre del 2018 el programa de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación ubicó a San Luis Potosí con el mayor incremento en ingresos provenientes del mercado nacional por el suministro de bienes y servicios en la región del Centro Bajío al obtener un incremento anual del 23.5% es decir 45 mil millones de pesos lo dio a conocer Gustavo Puente Orozco secretario de desarrollo económico en el Estado el funcional estatal indicó que estos indicadores provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los estados del Bajío reportaron un aumento anual promedio del 11.5% para la zona donde Querétaro incrementó un 6.1% Guanajuato 5.7% y Aguascalientes 10.8% Puente Orozco indicó que respecto a los ingresos provenientes del mercado extranjero por el suministro de bienes y servicios de las empresas Inmex en el Bajío la información del INEGI reporta una disminución en dos de los cuatro estados de la región lo cual dio como resultado una reducción anual promedio de 2.3% en el indicador del primer semestre de este 2018 En San Luis Potosí dichos establecimientos presentaron por el contrario un aumento anualizado del 1.3% con un monto de 42.907 millones de pesos en el primer semestre de este año y en Querétaro se registró un incremento del 5.3% con 61.146 millones a nivel nacional la empresa Inmex del sector manufacturero tuvo un crecimiento de 3.4% en el lapso de los ingresos del exterior con un monto acumulado de 1.497.561.3 millones de pesos expone dicho organismo en el ayuntamiento ya no habrá botellas de plástico para las sesiones de cabildo Sí, el día viernes este viernes pasado tuvimos una primera reunión en la que se convocaron a organizaciones de la sociedad civil organizada tanto como algunos funcionarios tuvimos la presencia de representantes de Coparmex del grupo ecológico de la Preparrio de promotores ambientales de la zona media de la universidad autónoma y también representantes del sector educativo de la URCE y bueno todos coincidimos en la urgencia y la necesidad de empezar este tipo de acciones nuestra meta es reducir el consumo de los plásticos de un uso que principalmente son los popotes el unicel y las bolsas de plástico para esto propusimos un cartel al cual por parte de promotores ambientales le van a hacer algunas adecuaciones pero la idea en general les agradó a todos todos hicieron el compromiso de participar en esta campaña tanto promotores ambientales como el grupo ecológico de la Preparrio dispuestos a que los chicos que integran estos grupos nos apoyen como voluntarios para repartir estos carteles en los negocios que se encuentran en la zona centro y en otros lugares del municipio el objetivo es que en este cartel cada uno de estos negocios establezca una política ambiental es decir cuál es su compromiso con el medio ambiente ya sea dejar de dar popotes dejar de dar bolsas de plástico o cobrar las bolsas de plástico y eventualmente dejar de darlas dar bolsas de tela no sé cualquier incentivo que tengan para disminuir este uso y esas son las actividades que estaremos haciendo quedamos de reunirnos el día de mañana con el sector educativo para ver cómo se va a trabajar en las escuelas y posteriormente el lunes de la próxima semana nos ya presentamos el cartel final con un logotipo el cual ponemos a disposición de todas las personas que se quieran sumar ya ha habido gente de negocios que se han acercado a nosotros para decir que se quieren sumar y únicamente están esperando la imagen oficial para ellos también manejarla entonces va a ser una imagen que puedan manejar todas las personas que se quieran sumar muchas de las cuales ya iniciaron con sus campañas y también estamos invitando a todas las personas que tienen ya este tipo de actividades como ustedes saben Blanco y Negro Panadería Rivera si no me equivoco que ya inició también los estaremos invitando también algo muy bueno de esta reunión es que surgieron muchísimos temas obviamente el tema ambiental tiene que ver con muchos ámbitos no nada más el tema de popotes y plásticos una propuesta que surgió de esta mesa fue conformar un consejo de ecología y esta propuesta que nos la hizo la maestra Carmen Guevara que integra estas mesas y todos estuvieron de acuerdo entonces se hará esta propuesta para que este consejo pueda estar constantemente trabajando con el gobierno municipal en orientar la política ambiental y bueno continuamos continuamos con su noticiero edición 21 muchas gracias a la gente que sigue aquí con nosotros 487-121-0583 para mensajes de texto y whatsapp y únicamente para llamadas de voz 87-1-28-58 vámonos vámonos a una noticia del gobierno del estado una noticia estatal con Titech en San Luis Potosí gran generadora de empleo para las y los potosinos les recuerdo estas empresas de zona industrial son muy buenas para nuestro estado a mi parecer porque creo que son grandes generadoras de empleo vamos a ver la nota adelante al reunirse con directivos de la empresa de capital alemán con Titech encabezados por el CEO Hans Huergen el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López resaltó la gran importancia que esta empresa de clase mundial representa para la entidad ya que en ella laboran casi 4 mil potosinas y potosinos durante un encuentro de trabajo el titular del ejecutivo estatal manifestó que con Titech tiene en perspectiva nuevos proyectos en territorio potosino para atender el mercado de sus productos que presentan un crecimiento muy importante a nivel mundial el desarrollo económico del estado de San Luis Potosí atraviesa por un dinamismo sin precedente que ha permitido que empresas de clase mundial como Contitech amplíen sus perspectivas de crecimiento puntualizó a su vez el CEO de Contitech Hans Huergen y miembro del Continental Agen indicó que la empresa que representa tiene presencia en 554 ciudades de 61 países con más de 235 mil trabajadores siendo la entidad potosina la que cuenta con 5 divisiones de la marca en la cual laboran 3 mil 880 personas y esperamos cerrar antes de que concluya el 2018 con 4 mil empleos indicó que San Luis Potosí y gracias al desarrollo de los últimos años en el sector automotriz les ha permitido que la empresa Contitech tenga un crecimiento constante en sus 5 divisiones llantas suspensiones de aire autopartes plásticas para interiores de vehículos mangueras y un centro financiero entre otros productos los que ofrece esta empresa Contitech una de las más importantes en el estado de San Luis Potosí y bueno ya hemos llegado al final de su noticiero edición 21 en la versión del jueves 6 de septiembre del 2018 agradecemos su puntual y amable compañía mi nombre es Alejandro Muñiz y tuve el honor de estar con ustedes el día de hoy en nombre de Grupo Informativo 21 le deseamos muy buenas noches no sin antes recordarle que estamos mañana en noticiero radio edición 21 a las 12 del día y mañana también en la noche en noticiero edición 21 a las 8 y media de la noche como todos los días de lunes a viernes los estamos esperando mañana a las 12 les recuerdo vamos a tener mucha información para que no se vaya se quede con nosotros síganos síganos comentando compartiendo su cualquier cosa cualquier información en nuestra en nuestro página de Facebook y bueno nos vamos muchísimas gracias que tenga muy buenas noches ya mañana es viernes ya relájese que tenga excelente noche y recuerde nosotros somos su voz en los medios de comunicación hasta pronto nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo